Nosotros, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Robert Frías, en este último programa del año 2023 de Meridiano Interactivo. Bienvenido, Robert Frías. Buenas tardes, Joani Paulino. Buenas tardes a todas las personas que están en sintonía de esta programación especial de Telenor y Meridiano Interactivo. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Robert, retos, desafíos durante el año 2023 de la Asociación Dominicana de Profesores. Y vamos a colocar las imágenes antes de iniciar esta entrevista, porque creo que fue un año 2023 de muchas luchas en las calles de parte de este gremio. ¿Qué decir? Así es, un año de movilización constante, un año de lucha, un año que la improvisación del Ministerio de Educación, pues, nos mantuvo en las calles. Iniciando con el tema de infraestructura, donde nosotros, pues, exigimos al Ministerio de Educación que fueran intervenidos los centros educativos, que se crearan, se desarrollaran las políticas necesarias para así impactar de manera significativa a los centros educativos en relación a su infraestructura y hacer de esto un espacio digno para los estudiantes, para el personal de apoyo administrativo, para los docentes. Algo que no fue posible materializarse de manera concreta, o de buena calidad, o de buena inversión. Porque el Ministerio de Educación creó una política llamada mantenimiento correctivo. Tenemos imágenes, y disculpa que te interrumpa, para hacer más fluido esta exposición. Vemos imágenes de centros educativos. Crea particularmente en la... Esta imagen me parece que es de la Escuela Paulina Valenzuela. En la parte de infraestructura, ¿el Ministerio de Educación ha cumplido con lo establecido o avanzado en este año 2023? No, al contrario. Creo, entiendo que hemos retrocedido bastante, porque las imágenes que veíamos ahí son de la Escuela Paulina Valenzuela, que fue intervenida en este año, y esa es la realidad en la cual se encuentra, pues, el día de hoy. Pero además, un caso muy particular, la Escuela Eugenio María de Osto, de la comunidad de las Guasmas, que en lo que va de año escolar 2023-2024, pues, los niños no han recibido docencia de manera presencial, ya que el centro, en agosto, inició su intervención, y hoy que nos encontramos a 29 de diciembre, pues, no ha sido entregada esta obra, lo que pone en riesgo la calidad de la educación de estos estudiantes. Y algo que es contradictorio a la Constitución de la República Dominicana, que habla de una educación en igualdad de condiciones para todos los dominicanos, y aquí entonces, con esta realidad, pues, no hay inclusión, como tal, pues, dice el Ministerio de Educación. ¿Qué ha hecho falta, Robert Frías, en el Ministerio de Educación, específicamente del ministro? Bueno, un programa de planificación, un programa de organización, un programa de intervención de los procesos en el momento que corresponde, porque no es posible que la escuela sea intervenida cuando se va a iniciar la docencia y no se aproveche el periodo de las vacaciones para hacer este proceso. Y esto, entonces, pues, afecta de manera directa. Pero también ha hecho falta despolitizar el Ministerio de Educación. Bueno, escuchamos y nos sentimos contentos al Presidente de la República decir que se iba a sacar la política del Ministerio de Educación, algo que nosotros esperamos con ansia que ocurra, pero no así se ha materializado. Simplemente ha sido discurso, no así se ha llevado a la práctica. Y esto habla muy mal, porque cuando el propio Presidente de la República reconoce que la política es un elemento que gravita de manera significativa en la mala calidad de la educación dominicana, entonces no se lleva a la práctica de despolitizar el Ministerio de la misma, entonces, dice ser, o en la realidad, pues se expresa que es más de lo mismo. En relación al gremio, la Asociación Dominicana de Profesores ha sido muy cuestionada por el mismo Ministerio de Educación en relación a las jornadas de lucha y a los reclamos que se han hecho en las calles. ¿Entiende que esto forma parte de un modo de operar desde el Ministerio de Educación o que realmente ellos tienen la razón? Razón no tienen ninguna, porque recientemente el observatorio que dirige el profesor Juan Valdés entregó un informe sobre la realidad de la escuela pública en la República Dominicana, el cual, pues el Ministro de Educación de inmediato reaccionó. Y no es mentira que tenemos centros educativos en pleno siglo XXI que no tienen energía eléctrica. Para poner un caso, la escuela José Reyes no tiene energía eléctrica, pero centros educativos que tienen letrina en este pleno siglo XXI, escuelas que no tienen agua por tubería, que deben adquirir un tinajo para cuando llueve, pues almacenar el agua que acumula el techo o el zinc que tienen los centros educativos. Y esa es la realidad, no de toda la escuela, pero sí de una parte considerable de los centros educativos en la República Dominicana. Sobre el proceso de lucha que cuestiona el Ministerio de Educación, nosotros nos preguntamos, ¿quiénes hacen más daño al Ministerio de Educación, la ADP, cuando reclama una obra o una reivindicación que debe dar respuesta el Ministerio de Educación o la improvisación del Ministerio de Educación que saca a los docentes de la escuela para programas formativos y no hay entonces con quién dejar los estudiantes? Pero ¿quién hace más daño a la calidad de la educación en un país cuando tenemos libros de texto con errores ortográficos, con errores gramaticales, con errores de contenido? Entonces vamos a medir, para hablar de la baja calidad de la educación en la República Dominicana y quiénes son los que afectan de manera directa en esta o quiénes tienen el mayor grado de responsabilidad, vamos a medir con estos parámetros o con estos elementos. Fundamentalmente con el libro de texto, porque el libro de texto es el recurso fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque no todos los estudiantes tienen acceso al Internet, no todos los estudiantes tienen una tablet o un netbook o una laptop para darle salida a las asignaciones que le dejan sus maestros. Entonces el registro de grado, que nunca llega a tiempo, el tema de la planificación, que un año es de una manera y el siguiente año es de otra. Entonces todo este proceso de improvisación sí afecta de manera directa el proceso de enseñanza, aprendizaje, porque los estudiantes aún no se han adaptado a un programa de planificación cuando ya el propio Ministerio de Educación está rediseñando otro para aplicarlo en el próximo año escolar. Entonces vamos a tomar en cuenta, vamos a ver quiénes son los que afectan de manera directa o los grandes responsables de la baja calidad de la educación dominicana. Si la ADP que es obligada a movilizarse y a luchar para que le den respuesta a las necesidades puntuales que afectan la calidad de la educación dominicana o quienes dirigen el Ministerio de Educación de la República Dominicana que no suministran los recursos necesarios para la calidad de esta y no trazan las políticas necesarias para tener una buena calidad. Bien, agradecemos a Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP por su participación en este espacio Meridiano Interactivo. Hoy, 29 de diciembre del año 2023, precisamente cerrando nuestro año, un año de éxitos, de muchas bendiciones y logros obtenidos en esta plataforma que es Meridiano Interactivo. Señores, algunas...